Hola mis amigos, mis amores, buen día, son las 10 de la mañana o algo así, si me ven la cara grasosa es que me acabo de poner porque soy solar, mami que se te queda, me mojé la cabeza, me la bien como tal, pero me lo voy a dejar así, me recogí solamente la parte de aquí atrás y listo, la parte de aquí adelante y listo, señores, hoy es un día súper especial porque mamá Lila está de cumpleaños, entonces nosotros vamos a hacer una dirigencia y luego entonces vamos a ir a buscar un bizcocho para cantarle feliz cumpleaños, vamos a reforzar con ella y todo, así que nada, quédense ahí. Señores, miren, estamos aquí en Almacenes Unidos y estamos moviendo aquí esto está lindo vinimos a cambiar algo y aprovechamos, ustedes saben, yo no, bueno, yo no sé si yo se lo dije en un blog que yo estoy enferma con los, con los potes, con los termos, a mí me gusta todo lo que tengo, ay me encanta ese entonces yo tengo un problema con eso, señores, que yo todos los termos lo quiero porque a mí me gusta tener diferentes termos, no me expliquen, yo creo que eso como, no sé, como, no le puedo explicar qué es lo que yo siento cuando yo compro termos, pero me gustan, bebo agua, jugo de todo, pero a veces lo suelto en banda y miren ese que chulo está me encanta, me encanta miren hielera, ay muy chulo mami, mira la mantica pero cuánto trae, mira, tres, tres por ciento noventa y cinco los escurridores, papá, sí tenemos que comprar ah, los escurridores, sí, ¿a dónde están los escurridores? es por aquí, yo lo que sé, por esta no será para allá atrás, ay, míralo la cristaleta sí, pero este de, este de ah, esos son plásticos sí, pero esos son plásticos son plásticos miren, parecen de cristal y son de plástico yo tengo que comprar un par de sí tenemos que venir aquí y esto, mira ajá, de esas cositas quiero comprar mira esto ah, sí mira esa está, está muy linda sí tenemos que venir a comprar, aunque sea un par de lo que hay que, ah, mira los vasos pero mira los vasos, mami mami, 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 mira los vasos Mira, entonces se ve fuerte y se ve bonito Mami, mira Está muy lindo y se ve fuerte Ay, sí, qué lindo, papá Sí, están a 60, hace 100.000 pesos Ay, mira ese, qué bello Wow, ese se ve fuerte Ay, sí Sí, 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 sí Lo único problema es para fregarlo No, 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 no No creo que sea tan problemático Tenemos que venir, papá Pero mira, le podemos decir a papi Y comprarlo aquí Señora, estoy aquí en Fifty Vine a buscar el bicocho de mamá Miren ese Ay, Dios mío Ese es mi favorito El de blueberry con dulce de leche Señores, miren qué bello Sí, también Miren qué bello Pero nada, vamos a esperar No, porque yo tan altico Miren, mamá, dile ahora a las chicas Mira, iri, iri No, iba para el salón A darme un plomo Y no, no fui ¿Y por qué, mamá? Porque ayer no fui Yo cogí pan de cosas Y cuando Marobio me llamó Que venían para acá Dios mío, hombre Yo tengo una cosa Que me la unta Que me lo eriza así Claro Pero y los fósforos Claro, busca los fósforos Ahora que se dan los fósforos Sí, sí De que vayan, vayan, vayan echando Mira, yo estoy grabando Eso es, eso es, eso es el mío Los regalos, cabrón Este es como el regalo de mamá Wow Y que frrrrr Ah, sí Está malo Está para allá atrás Aquí estamos todos, señora Pero mentira es fumando Es fumando Claro Claro Juan Que venga, vay, vay, andemos cumpleaños Dije que está malo Pero eso es fumando Para que hasta la vez Cal Carolina Empieza tú Que tiene voz Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz No, 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 no No, no, no No, no ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vende! ¡Trenta! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta! 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 ¡El puñito! ¡El puñito! ¡El puñito! ¡Mamá! ¿Qué te está contando ahí? Su hijo ¿Por qué le mandó? ¿Dónde está bien su número? Su nieto fue No mandan 50 Fue su nieto La propina debe de yo traerlo Fue su nieto que se lo mando mamá Si, mire ¡Nieto! Y ahí está ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! Y eso es de YouTube ¡Ay! ¡Ay! Se fue premiar a la doña Se fue premiar a la doña ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Le gustó, le gustó, le gustó Yo creo que está viviendo con ella aquí Y debe de compartirse ese dinero ¡A ver! Pero tú ves que hay gente ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No se podía quedar ahí! ¡No se podía quedar ahí! ¡Oye! ¡No se podía quedar aquí! ¡No se podía quedar ahí! ¡Ay, señor! ¡Ay, mamá! ¡Parece, Vicocho! Este cumpleaños le fue poderoso a usted ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mi amor! ¡Qué bueno! ¡Mamá! ¿Cómo fue? El que pasó a ti Mira, yo tengo que Este y de Carmen Eso lo va a resolver a su nieto, no se preocupen Que María le dijo que le iba a mandar Eso es de María, tranquilo Que María se va a encargar de eso Tranquilo, que María le va a resolver eso Hola, no les podía mostrar El verdadero pajón que yo tenía Porque si no, entonces iban a asustar Nada Me voy a desenredar todo el pelo Todo, 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 todo Para hacerme un tubi Ay, Dios mío, tú sí te oscuro Pásame un tubi Y mañana podréme hacer mi moño normal Pero ya limpio Y un poquito amordable Tuve que pasarme el vlog Porque está muy tarde Son como las 8 de la noche o 9 Y yo no podía Dejarme ese pelo morjado Por el tema de que el otro día yo estaba congestionada Entonces no podía Bueno, nada Ya ese un poquito Señores, yo tengo mucho pelo O sea, yo tengo bastante pelo Mi problema es el largo ahora mismo Verdad que parezco otra gente Ya me hice el tubi Señores La verdad que la pasamos Súper, ultra, mega bien ¿Dónde, mamá? Gozamos muchísimo Nos reímos mucho Y nada, gracias a Dios Ya llegamos Gracias a Dios que llegamos Llegamos súper temprano a la casa Llegamos como en eso de las 3 de la tarde Y después de ahí Entonces yo me acosté A dormir Me levanté Hace, bueno Ya hace como 2 horas O 3 Y decidí terminar Con este pelo Porque la verdad, señores Ha sido un proceso Y un reto para mí Pero nada Eso servirá Me imagino que de testimonio Igual que la cara Espero de verdad Poderle dar Como que todo Todo el proceso Del pelo Bueno, yo creo que Ustedes lo están viviendo Conmigo ya Nada, mis amores Voy a dejar Este vlog Hasta aquí Recordándose Que se le quieren Muchísimo Gracias por el apoyo Recuerden suscribirse Dale like Y compartir Este video Pero antes de irme No menos importante Quiero mandar Un saludo Súper especial A Sofía Proaño Yo espero que lo esté Pronunciando bien Mi amor Un beso grande De verdad Gracias por todo el apoyo Las quiero Y te quiero Sofía Gracias por siempre estar Bye bye Chau